Se llama tributo costeño, primo, díselo. Con la botella en la cabeza, chamaca, esa botella en la cabeza, esa botella, esa botella. ¡Viene llegando la morena, ya la pisa pa' bailar! Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar, que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar. Toda la gente le grita, nera Quiere buena pa' bailar Toda la gente le grita, nera Quiere buena pa' gozar, viva Con la botella en la cabeza A quien le gusta bailar Con la botella en la cabeza A quien le gusta gozar Pero miren lo bolobas Con los muebles sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren lo bolobas Con los muebles sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Muévelo Morena, muévelo Morena. Mi raza, después de varios años de estar escondido. Hoy es el regreso oficial de Tu Muevelo, dicen. Púmpamelo, túmpamelo, 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 túmpamelo. ¡Oye! Aunque no levante la mano Porque mueva la cadera, chamana Díselo, ja, ja, ja Con la botella en la cabeza A quien le gusta bailar Con la botella en la cabeza A quien le gusta gozar Pero miren cómo la mame Cómo la mame sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren cómo la mame Cómo la mame sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae ¡Muérdelo, morona! ¡Muérdelo, morona! ¡Y arriba los arrechas! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo, morona! ¡Muérdelo, morona! ¡Muérdelo, morona! Dame un pasito Se llama Eterna y es tu sello Uy, U, U, U Cuando yo estaba chiquito arriba me ponía a bailar Cuando yo estaba chiquito arriba me ponía a bailar Me cantaba así, 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 me cantaba así Me cantaba así, 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 me cantaba así Y esto va para los hombres Como crema que cuando estaba chiquitito y se ponían a llorar Su mama le decía Pinche crema nomás que salga puto, hijo de la chegada Mejor póngase a bailar, póngase a bailar Uy, U, 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 U Y esta va para las mujeres Que cuando estaban chiquititas y se ponían a llorar Su mama le decía Mijita, nomás que te hagas pendejo ese cabrón Mejor póngase a bailar, póngase a bailar Uy, U, 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 U ¡Esa mano por arriba! Y arriba, 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 arriba Su, 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 su Damos pasito Opa Opa Para la reina de la varita de parte de julio En la pieza de mi pueblo se formó la revolcada Y al que no se revolcaba le pegaban su mojada En la pieza de mi pueblo se formó la revolcada Y al que no se revolcaba le pegaban su mojada A quien la zapa se formó la revolcada A quien la zapa se formó la revolcada dice suelo Revuélcate, revuélcate, revuélcate Suelo, 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 suelo Te esperamos prima, te esperamos Revuélcate Suelo, suelo Revuélcate 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 Eso Y arriba Los señoritas ¡Súper! ¡Allá para la regla de Navarita! ¡Quiero una moto! ¡Y aquí está Paulo Ace y su mandaño primo! ¡Es el pueblo de aquí! ¡Súper! La revolcada... La revolcada... A quien la tapa se porta la revolcada... La revolcada... La revolcada... A quien la tapa se porta la revolcada... ¡Vum! Revolcate, revoytate... Suelo... Revolcate, revuelcate, revculcate... ¡Girando,quirando! Lávala, 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 lávala Díselo Sum, 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 sum ¡Un pasito! Y está incluido el Zanate en ese popurrí Se lo vamos a echar Dame un pasito Y este es el homenaje pa' mi compa el Diablito Gómez Del Condesa Dile Brito ¡Uhhh! ¡Uhhh! Oye, Copita Luis Hasta Puerto Maqués Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás Porque la van a tocar ellos, ahí nomás La que sigue, la que sigue, la que sigue Dice ¡Uhhh! 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 Van a tocar los originales! Pero le aumentamos este pedacito Y es lo único que le vamos a tocar Vamos a hacer el pasito más chingón que tenemos en Acapulco El pasito más chingón que tenemos en Guerrero Se llama el pasito ¡Zapateado mi raza! Dice Dame un pasito así Pasito bonito así Zapatando bonito así Zapatando, zapateando Zapatando bonito así 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 Dame un pasito Dame un pasito así Pasito bonito así Pasito bonito así Pasito bonito así Dame un 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 pasito bonito así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!